¿Qué significa que ya damos comienzo? Ya nos saludamos a los chicos que están las deseatosas ¡Pegato! ¡Arnoldo Janser! Muy bien, aquí están los chicos del Janser que nos prestan también para cerrar este gran pie de Janser las banderas siempre vengan y siempre van y ya está todo precioso para que el gran cierre con el Janser ¡Mira Sanz! 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 ¡Hola! El 5 del 7, ¿no te pones la esquina? ¡Adiós! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No saben cuándo las estaban operando, chicas! ¡Ya querían que lleguen tal! ¡Felicid! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alá, te! Iguales! ¡Sobre el chico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hace rato y como La segunda noche de curatía, con todas las ventas que están sonciendos, aquí me encontramos en un momento. ¡Juegos agresantes! ¡Viste siempre y te nace! ¡Son todas sus! ¡Dale, dale, dale! ¡Viste siempre y te nace! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hay paritos de odio! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!